Doctora María Eugenia Martínez, pues estamos en emergencia, el COVID-19 lamentablemente está arrasando en todo el país y usted como vicealcaldesa del municipio de Taulabé, Comayagua, sabemos que hay preocupación, también han colapsado los lugares donde se están atendiendo a los enfermos de COVID en Taulabé, Comayagua. Así es, en Taulabé pues hace dos semanas el COVID nos atacó y a pesar de todo lo que se ha venido haciendo y la prevención que se ha estado pidiendo en la población, tenemos en aumento los casos y estamos por eso trabajando en conjunto lo que es municipalidad, lo que es red de salud, lo que es Cruz Roja y policía. Estamos un equipo grande, fíjese que en Taulabé tenemos inmediato el paciente llega, se le hace su prueba rápida, si el paciente sale positivo con la prueba rápida se le hace su PCR y luego esta PCR llevada por miembros de la Cruz Roja que toda la logística la da la municipalidad, llevan la prueba hacia la región de salud en Comayagua. Entonces se está trabajando en equipo. Ahora, debemos de tener en cuenta que los datos oficiales de COVID en nuestro municipio no son los datos reales porque hay mucha gente, igual que aquí en Subatepeque, ustedes pueden ver las páginas de algunos médicos, que hay mucha gente que va al laboratorio particular a realizarse una prueba. Entonces estos datos se tienen que tener aparte. Ahorita nosotros en Taulabé ya vamos arriba de los 100 casos en laboratorios particulares, mientras que la red de salud creo que está reportando ahorita positivos 12 y sospechosos anda como en 38. Sospechosos significa que estamos esperando una PCR de Sinajer de la información. Bueno, muchas gracias a la doctora María Eugenia Martínez, vicealcaldesa del municipio de Taulabé, Comayagua. Preocupados las autoridades por el aumento de casos de COVID-19, casos positivos, imagínense, estamos hablando de una gran cantidad y que pues Sinajer no ha tirado esa cantidad que es la real y también casos sospechosos esperando pues ya los resultados de PCR. Hay que cuidarnos. El municipio de Taulabé, Comayagua, próspero y su gente pues está pidiendo a Dios sanación por toda la población. Para HCH Noticias les informó Ricardo Castro.